Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Soy Pilar Castiblanco y en esta oportunidad veremos algunas de las estrategias nutricionales más importantes para preservar la salud intestinal. Varios estrategias se han propuesto como un medio de control de la salud intestinal. El uso eficiente de aditivos alimentarios para controlarla y ayudarla depende de su mecanismo de acción. Inicialmente, los antibióticos promotores de crecimiento reducen la carga microbiana en el intestino, lo que hace y altera el perfil de la microflora intestinal mediante la reducción de la colonización de bacterias patogénicas y promueve la actividad o el crecimiento de bacterias benéficas. Los aditivos alimentarios naturales para promover la salud intestinal también tienen varios mecanismos de acción. Alteran el pH del intestino, mantienen la película de musina intestinal, hacen selección natural de organismos intestinales benéficos contra los patogénicos, aumenta la fermentación y mejora la digestibilidad. Desarrollar un programa de control de la microflora intestinal tiene como objetivo tener el máximo desempeño del ave, el cual requiere de uso de diferentes herramientas nutricionales de manejo e inmunológicas, que en su conjunto irán promoviendo un efecto positivo y sinérgico para bajar las poblaciones de bacterias patogénicas que causan distintas enfermedades en la producción avícola. Desde el punto de vista nutricional, un buen programa de control de bacterias patogénicas para garantizar la salud intestinal debe seguir o tener los siguientes pasos. Primero, control de las materias primas. Bajar la contaminación por bacterias en el alimento, con especial énfasis en coli, salmonella y clostridium. Esto por medio de la utilización de ácidos orgánicos sumado al uso de antimicrobiales que son adicionados en las materias primas directamente o en el momento de la fabricación de los alimentos balanceados. Para mejorar y controlar la calidad de los nutrientes, es necesario realizar un seguimiento por medio de análisis de laboratorio de las materias primas, por medio de bromatológicos, microbiológicos y análisis de micotoxinas. Con el fin de mejorar la digestibilidad de los nutrientes, se hace la suplementación de las dietas por medio de enzimas. Estas son capaces de hidrolizar las paredes del endospermo y mejorar la disponibilidad de nutrientes en los cereales. Existen productos enzimáticos comerciales con una combinación diversa de enzimas, que lo que nos ayuda es a liberar el fósforo encapsulado y a mejorar la digestión de los nutrientes. Otro aspecto importante a tener en cuenta al suministrar las enzimas, es el aumento de la digestibilidad del alimento y de la disponibilidad de nutrientes en el duodeno. Esto se debe tener en cuenta también, ya que influye en el ecosistema microbiano intestinal, mediante el aumento de sustrato para la flora existente. La digestión rápida y absorción de hidratos de carbono, proteínas y grasas en el intestino delgado, limita efectivamente el crecimiento de bacterias patogénicas, dando la posibilidad de crecimiento de bacterias benéficas en el intestino. En el control de micotoxinas, podemos realizar diferentes intervenciones. El mayor desafío con estas, es la naturaleza inespecificada de los síntomas de las aves en campo. Esto hace que sea muy difícil para el avicultor, diagnosticar el problema y adoptar medidas apropiadas. Para disminuir este riesgo de presentar problemas asociados a micotoxinas, existen diversos secuestrantes de micotoxinas en el mercado. Lo importante es utilizar el de mayor espectro de atrapamiento a dosis considerables y a partir de un análisis previo y determinación de riesgo equivalente de las micotoxinas en conjunto y recordar que estas actúan en sinergia o adición, causando unos problemas de campo. Nunca actúan solas. La segunda intervención que podemos realizar es la exclusión competitiva, para colonizar la flora intestinal con flora favorable. En este caso, se utilizan probióticos, que son microorganismos que inhiben el crecimiento de microorganismos patogénicos, ya que realizan las siguientes interacciones. Primero, reducir el pH por lactato, ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta, competir por el sitio de unión intestinal y de nutrientes disponibles, mejorar la digestión y estimular el sistema inmune asociado con el intestino. Las bacterias benéficas previamente sembradas en el tracto gastrointestinal se unen a las lectinas de los receptores de las células intestinales, suprimiendo la colonización por bacterias patogénicas. Producen sustancias antimicrobianas, reduciendo la supervivencia de estas mismas. Y así significan el tracto gastrointestinal, tornando el ambiente inapropiado para que estas sobrevivan. Gracias por su atención y los espero en la segunda parte, donde hablaremos de intervenciones que podemos realizar para mantener una buena salud intestinal. Hasta pronto.